Robin, escucha estos acertijos. Dime si los interpretas como yo. Uno, ¿qué es lo que tiene la piel amarilla y escribe? Un plátano bolígrafo. Bien. Dos, ¿a qué personas asocias con un determinado color? ¿Color? ¿Personas rojos? ¡Los rusos! Exacto. ¿Y ahora qué crees que esto significa? ¿Plátano? ¿Ruso? ¡Ya lo tengo! ¿Algún ruso va a resbalar con una piel de plátano y se va a romper el cuello? Eso es, Robin. El único significado posible.